Música Ya pueden ver como quedó Retapizar la moto y aquí se puede ver que Se ve compartido el asiento en la parte posterior así era el modelo que quería el dueño de la macho tal como quiso del mismo asiento lo que hicimos fue partir la esponja hacerle unos aumentos también el tapizado moldearlo como es debido a esta tal como quería el dueño bien y así culminamos con la retapizada de este asiento de moto como ven se le puede dar la forma y los modelos hay que ser creativo nada más no es amor no es amor es en ti va a todo